Música 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 ¡Perdón, mi papá! ¡Me lo va a pagar! ¡Y simplemente con un perdón no lo va a salvar a mi papá! ¡Se venía de encima! ¡Se venía de encima y me dice perdón! ¡Me está llevando vida! ¡Se está llevando a mi madre! ¡Vamos a pagar a mi madre! ¡No me voy a volver a la vida! ¡Dale! 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 ¡Auto! ¡Dale! ¡Dale! ¡Auto! ¡Dale! ¡Este invadió, ¿no? ¡Eh! ¡Ya venía de encima! ¡Eh! ¡Supuestamente dice que un camión la cerrado no había nada! ¡No había nada! ¡No llegaste! ¡No llegaste! ¡No llegaste! ¡No llegaste! ¡Nuele llegaste! ¡Mira, mía! ¡Ahor no dichudas! ¡Así me ha gustado yo! ¡Pero, beso que no! ¡Me ha gustado! ¡No llegaste! Y hastaettallon en la.. Y hastaaztuar deadas... Tamparon Gracias por ver el video. Este huevo sabe que nadie sirva, no capaz que se muera, ojalá, ojalá se muera. No lo dejes sol, o sea que hay que escapar, este huevo. Gracias por ver el video. Este huevo, este huevo se ha venido a mi encima y me dice que le ha cerrado un camión por la hueva. Estaba libre se ha venido a mi encima. Hay que lancharlo, hay que lancharlo para allá. No lo dejes sol, no lo dejes sol. No lo dejes sol, no lo dejes sol, no lo dejes sol. Adiós. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!